Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente vídeo, el segundo del sábado. Son ahora mismo las 10 y 56 de la mañana del sábado 14 de marzo. Y en este vídeo os voy a contar varias cosas importantes y relevantes para muchos de los que estéis pensando o compraros un coche o ya habréis realizado el pedido y estéis pendiente de entrega. Hay ciertas palabras que en este vídeo no puedo mencionar porque si no YouTube me lo elimina. Pero, dadas las circunstancias actuales y lo que se va a anunciar próximamente en las próximas horas por parte del gobierno, hay muchos que estáis teniendo dudas y que me estáis enviando mensajes privados preguntándome si he pedido un coche, ¿cuándo se me va a entregar? ¿Va a estar mi concesión abierta? ¿Voy a poder ir a por él? ¿Se va a retrasar? Entonces os quiero explicar un poco lo que he podido sondear en distintas marcas y distintos concesionarios en la zona de Valencia y a los que voy a preguntar también de Madrid que tengo relación más cercana y os voy a contar lo que sucede. Lo primero, vuestros coches no van a desaparecer, ¿vale? Si habéis pedido un coche y está pedido a fábrica, no os preocupéis porque dependiendo de la marca y de dónde se fabrique, puede ser que sufra un retraso. Si vuestro coche se produce en Japón porque es un vehículo de producción japonesa, no os preocupéis porque vuestro vehículo está siendo producido o está siendo embarcado sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué digo que sin ningún tipo de problema? Pues porque, como sabéis y no os lo digo yo, esta situación excepcional de infección en Asia, en China y en Japón y en Corea ya está acabando y las producciones de las fábricas se están manteniendo. Sí que es cierto que ha habido algo de retraso, sí que es cierto que ha habido falta de algunas piezas, sí que es cierto que... etcétera, etcétera, etcétera. Pero algunos de vosotros, de hecho, me habéis enviado pantallazos de... Oye, pues mi coche lleva el último mes en producción y hace dos días fue embarcado en Japón con destino a España y sin ningún tipo de problema va a seguir su curso normal que no sé cuánto tardará exactamente el barco desde Japón hasta España, pero fácilmente puede ser un mes y medio, dos meses. ¿Puede ser que esto sea 15 días más largo? Pues podría ser que fuera 15 días más largo, pero no os preocupéis porque las factorías están trabajando y están produciendo los coches. Ahora bien, eso para los que ya habéis realizado el pedido. Para los que no habéis realizado un pedido y estabais valorando realizar el pedido ahora mismo, pues a ver, os cuento varios factores. Uno, posiblemente en las próximas horas se anuncie que hay un cierre definitivo de todo comercio, todo, incluido concesionarios en toda España. Y eso no significa que no podéis comprar un coche. Va a haber concesionarios que, por lo que me están contando, se están adaptando suficientemente bien como para dejar un correo electrónico que va a ser atendido en horario de oficina y va a poder atender. Dependiendo de las marcas, tendréis que consultar vuestra marca y vuestro concesionario más cercano y os van a poder atender. ¿Qué significa? Que si se decreta el cierre total de todo tipo de comercio y por lo tanto también cierran los concesionarios en las próximas horas y el lunes os queréis comprar un coche, pues muy posiblemente, dependiendo de lo bien que lo hayan hecho a la marca, os vais a encontrar que vais a tener un correo electrónico que sea comercial arroba el concesionario de turno y que hay una persona que os diga que si tu coche que buscas hay disponibilidad o hay que pedir la fábrica, este es el precio, aquí tienes el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué no vais a poder hacer? No vais a ir a poder ir a verlo presencialmente, pero dependiendo de la marca, tenéis muchos vídeos en YouTube y algunos míos, no vais a poder ir a probarlo. Pero si tenéis claro que os vais a comprar un coche, tenéis claro el modelo y os falta atar detalles de cuándo os llegará o el precio final o os faltaba tomar la decisión, vais a poder tomar esa decisión en las próximas horas o los próximos días y hay bastantes concesionarios que están estableciendo un protocolo de actuación y de atención al cliente para solventar todo tipo de dudas y problemas. Nosotros en la empresa estamos proveyendo servicios de consultoría y de gestión de redes sociales a nuestros clientes de forma remota. No hay, es uno de los negocios que tenemos y no hay ningún tipo de problema. Nuestros clientes están pudiendo comunicar eventos, ferias, productos, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema, de forma remota. El equipo está cada uno en su casa y estamos pudiendo trabajar de forma correcta y de forma remota. ¿Qué van a hacer los concesionarios? Pues aquellos que tengan más capacidad por personal y por conocimiento y por capacidades técnicas lo que van a hacer es eso, es habilitar un número de teléfono o en su efecto como mínimo un correo electrónico en el que os vais a poder dirigir y vais a poder hacer la compra prácticamente o la reserva de un vehículo vía transferencia electrónica, vía correo electrónico y vía teléfono, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a comprarnos un coche presencialmente, pero esas costumbres por las circunstancias actuales están cambiando y ni más ni menos nos tenemos que adaptar a ellas. Así que si alguien tiene la necesidad de comprar un coche en los próximos días y se encuentra que su concesión está cerrada porque se dé la orden de que todas cierren, no por la voluntad de una simple tienda, no tengáis dudas de contactar vía correo electrónico porque muy posiblemente podáis adquirir ese mismo vehículo vía digitalmente y con la misma confianza que si fueras al concesionario. Lo repito, con marcas suficientemente contrastadas o filiales suficientemente robustas. Ni más ni menos, vuestro coche no va a desaparecer, vuestro coche va a seguir siendo fabricado, va a seguir siendo embarcado y va a llegar al destino igual. ¿Puede que haya retrasos? Sí. ¿Puede que en lugar de entregaros el coche el 1 de mayo o el 15 de abril os lo entreguen 15 días más tarde por las circunstancias actuales? Sí. Pero no significa que el sector automóvil se pare como tal, significa que simplemente cambiamos la metodología de que alguien te atienda presencialmente de una concesión, pasa que te atiendan digitalmente. Con una videollamada, con una llamada telefónica, con un correo electrónico, no tengáis mayor problema. Hay suficiente fuerza que proviene de las marcas y de las concesiones robustas para atenderos sin ningún tipo de problema. Y quiero transmitir este mensaje. No creo que la situación excepcional a día de hoy, si tienes los recursos para comprarte un coche, sean excusa para dejar de hacerlo. Otra cosa es el miedo que cada uno pueda tener, pero sinceramente creo que incluso en algunos casos puede ser o más ventajoso por condiciones especiales de precios o por ayudas que en las próximas horas igual se anuncian y empezamos a ver mejoría con respecto a la situación económica. Así que en ese aspecto os lo quería transmitir un poco. Puede ser que algunos fabricantes de factorías nacionales se vean más afectados, estilo Ford en Valencia, estilo Opel en Zaragoza, estilo Peugeot-Citro en Madrid y también en Norte, en Galicia, y que eso sí que se ve más afectado en sus capacidades de producción. Es lógico, pero no significa que desaparezcan, significa que durante un periodo de tiempo, 15 días, un mes, simplemente van a haber retrasos. Ventaja, que igual podéis sacar un vehículo de stock o un vehículo de pedida fábrica con ciertas ventajas y si no tenéis prisa de tener el vehículo, quizás cuando lo recibáis todo esto haya pasado. ¿Qué sucede si te esperas a que la situación mejore pasados un mes, 15 días? Pues que igual la cola de peticiones es muchísimo más grande y lo que era una entrega en dos meses y era pedida fábrica, te vayas a seis meses porque de repente ahora todo el mundo que durante un mes no ha pedido nada, se lanza a pedir a los concesionarios los coches. Así que es una cuestión de valor un poco. Prioridades, es un poco de no volvernos locos ni por miedo ni por exceso de euforia. Hay que seguir las recomendaciones que nos den desde las personas que tienen conocimiento y desde mi punto de vista no creo que sea un impedimento para comprarse un coche si estáis decididos a compraros un coche en las próximas horas o días. Lo dicho, no tengamos miedo. No creo que sea una situación para tener miedo, es una situación para ser precavidos y estar alerta, es una situación para obedecer un poco lo que nos ordenen desde instituciones y gobiernos correspondientes que sean autonómicos o nacionales y es una situación en la cual quien sepa adaptarse va a saber sacar beneficio y me consta que hay marcas y concesiones que están ofreciendo un servicio digital y sin ningún tipo de problema. De hecho, yo os puedo contar un ejemplo particular. Tengo amigos que se han comprado coche de renting que no han ido en ningún momento a ver el coche. Han visto los vídeos, han visto las revisiones, han visto las prestaciones, han visto los foros, han visto todo lo mismo que tenemos aunque estamos enterrados en casa y han dicho, oye, pues a ver quién me da el mejor precio en renting. Oye, pues este me da el mejor precio de renting. Oye, lo pido. Dentro de un mes tengo el coche. Perfecto. Acaban de pedir un coche y no han tenido la obligación de ir a una concesión a verlo y es algo que cada vez es más habitual. Así que por lo tanto, no tengamos miedo. Está claro que no vamos a poder salir a hacerlo como lo hacíamos hasta ahora a un sitio físico porque corremos el riesgo de que alguien nos pueda atender y queremos evitarlo. Pero sin duda, si podemos consumir cine, televisión, ocio, series, películas, todo desde casa, también podemos comprar un coche si tenemos la determinación de hacerlo. Así que os animo a ello. Hablar con vuestras concesiones locales que hoy día 14 por la mañana todavía están abiertas y que os cuenten un poco lo que van a hacer. Si tienes pedidos en marcha, lo mismo. Que os cuenten cuál va a ser el protocolo, a qué correos os podéis atender, ser pacientes, porque no os van a poder atender igual que si hubiera 10, 12 personas en la concesión esperando para atenderos. Pero me consta que los grandes concesiones y las grandes marcas están preparadas y muy bien preparadas para este tipo de circunstancias. Así que que no cunda el miedo, que no cunda el pánico y lo dicho, obedezcamos lo que nos dicen las autoridades y si alguien quiere comprarse un coche, que lo haga. No creo que sea el mayor de los impedimentos. Así que nada, de aquí mi mensaje de información y de conocimiento de lo que está sucediendo alrededor del sector de automóvil y las circunstancias actuales. Y os voy a seguir informando en los próximos días porque hay bastantes novedades y noticias relacionadas al sector automóvil. Algunas muy positivas, no tan preocupantes como esta y que creo que merece la pena que dejemos de hablar de el bicho y hablemos más de las cosas buenas que se producen en el sector de automóvil. Así que lo dicho, mi nombre es Alejandro Pérez y gracias por estar aquí. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, haya aumentado vuestra confianza y os haya quitado miedos y nos vemos en el siguiente vídeo. Será lo más seguro ya mañana domingo día 15, sí, con más novedades del sector de automóvil. Gracias por estar aquí. Si es tu primera vez, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Alejandro Pérez. Que tengas un feliz sábado. Chao.